Datos interesantes sobre MiningBase y su cliente Mining City. Mining City comenzó en enero de 2019. MiningBase comenzó en diciembre de 2017. Las ventas de Mining City alcanzaron los 1.300 millones de dólares desde sus inicios hasta finales de julio de 2020. Julio ha sido un mes de récord. Solo las ventas de julio superan los 443 millones de dólares. El número de miembros llegó a 1.000.000 el 13 de agosto de 2020. Mining City está funcionando con éxito en más de 50 países. MiningBase tiene en la actualidad 6 instalaciones mineras, 4 en Kazajstán y 2 en China. Además alberga 10 instalaciones mineras más en formato Hosting Partnership. Las instalaciones mineras en Kazajstán y las de China ya superan los 850 megavatios. El poder de minado Hash Rate total de MiningBase es de 3 ExoHash, que es más del 10% del Hash Rate total de minería en el mundo. Estamos cambiando la historia. El Jan Abramovic. MiningBase. 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 MiningBase.